¿Qué de verdad estábamos esperando durante todo este 2023, señoras y señores, es lo que les voy a platicar yo, y es que resulta que a través de redes sociales, ya se los estaba yo comentando, que pues se han hecho virales muchos, muchos videos de la buena relación y lo bien que se llevan Julián Álvarez y Alfredo Olivas, en donde Julián llega de pronto a los conciertos de Alfredo Olivas, Alfredo llega a los conciertos de Julián, y bueno, eso es la locura, mucha gente estaba pidiendo, y de verdad no nos imaginábamos que esto pudiera suceder, que bueno, sí lo queríamos, sí lo deseábamos, pero cada uno está en uno de los mejores momentos de su carrera, y no pensábamos que esto se fuera a dar, pues ¿qué crees? El día de ayer se hizo un anuncio espectacular, y el mismísimo Julián Álvarez lo dijo de esta manera en el Palenque de Querétaro, vamos a escuchar lo que dijo Julián Álvarez. Gracias. ¡Gracias! La locura, señoras y señores, así grité yo al enterarme, Julián Álvarez junto con Alfredito Oliva. Bueno, pues ahí está el anuncio oficial de esta gira que les tengo el nombre, sí, ya obviamente los dieron a conocer. Es que a veces, miren, yo me entero de cosas y no las puedo decir, de verdad, no por ganar las vistas ni mucho menos, pero de verdad me da mucha felicidad esta gira. Imagínense nada más Julián Álvarez y Alfredo Olivas juntos. Pero esto sí es en exclusiva y yo no sé si me voy a meter en broncas por decirlo, pero no se crean que van a Palenque, ¿eh? No, señoras y señores, estos hombres van a estadios, se van a estar presentando en varias partes de la República Mexicana junto con la gira que va a hacer Julián Álvarez en el 2024 en Estados Unidos. Ya lo hizo Alfredo Olivas, lo ha hecho muchas veces Julián Álvarez, es el rey de las taquillas, obviamente. Entonces, pues un Palenque les va a quedar chiquito. Y estos señores se van a lo grande porque se los hemos rogado. ¿Cómo se llama la gira? ¿Qué es lo que más me llamó la atención? Se llama prófugos del anexo. Así se llama, prófugos del anexo. ¿Por qué? Porque pues los hombres no tienen límite pues en trago. No, qué bárbaros, entonces los andan buscando por ahí de algunos anexos. Ojalá que no los encuentren nunca porque de verdad nos hacen pasar momentos maravillosos y de verdad nos da mucho, mucho gusto poderles decir que 2024 la gira prófugos del anexo Alfredo Olivas y Julián Álvarez, Julián Álvarez y Alfredo Olivas estará por toda la República Mexicana. Bueno, exageré, no sé si por toda la República Mexicana, ojalá así sea, pero todavía no se lanzan las fechas, todavía no se lanzan los lugares. Yo por ahí aventé algunos lugares al aire y no hubo un no y no hubo un sí, pero sino todo lo contrario. Pero seguramente, seguramente Guadalajara sí lo van a hacer. Eso sí, eso sí se los puedo yo decir. Guadalajara sí lo van a hacer, pero van a estadios. No sé, o sea, el recinto tiene que ser un gran recinto para recibir a todos los fans, tanto de Julián Álvarez como de Alfredo Olivas. Y yo, señoras y señores, les puedo decir que soy la más feliz del mundo de saber que esos dos señores harán una gira juntos. Prófugos del anexo es la nueva gira de Julián Álvarez y Alfredo Olivas. Alfredo Olivas y Julián Álvarez en México, aunado a la gira que tiene ya Julián Álvarez en Estados Unidos. 2024 pinta para ser el año de estos dos señores. Todavía más, todavía más.